En un comunicado de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal con base en información del Departamento de Comercio de Estados Unidos, se detalló que México ocupó la primera posición en la participación de los viajes realizados por estadounidenses al recibir el 58.6% del total. Esto relata el comunicado que contrasta con el 4.3% de viajes realizados a Canadá y el 37.1% del total de viajes desde Estados Unidos a otras regiones del mundo. Además, los ciudadanos estadounidenses incrementaron sus llegadas a México por vía aérea en 100.9% respecto al 2020, al pasar de 5.16 millones de viajes en 2020 a 10.77 millones en 2021, lo que implica que la falta de un 0.3% para llegar a los niveles de 2019. Asimismo, en 2021 las llegadas por vía aérea de turistas estadounidenses representaron el 72.7% del total de llegadas. En 2021 los lugares preferidos de los visitantes estadounidenses fueron Cancún, Los Cabos y la Ciudad de México. Esto confirma el pronóstico de que la reactivación de la industria turística se iba a dar con los viajes a corta distancia, como es el caso de los destinos de México que están en promedio a cuatro horas en vuelo desde ciudades de Estados Unidos, detalló el comunicado. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica, mejor conocido como Inegi, México recibió en febrero un 65.1% más de turistas internacionales que en el mismo mes de 2021, marca todavía por la pandemia en el coronavirus. México pasó de recibir el 1.59 millones de turistas extranjeros en febrero de 2021 a 2.62 millones en el segundo mes del presente año. No obstante, la cifra se compara con los 3.73 millones del segundo mes de 2020, que se observa todavía una sustancial caída de cerca del 30.3%. Con la edición de imágenes de Luisiana Rodríguez, Luis de Regil, Noticieros Canal 7.